...básico y preliminar en el tema de cualquier área de transporte urbano, básicamente para saber, conocer la movilidad dentro de la ciudad. Entonces, en función de eso, se puede planificar una cobertura total del área, con el área de transporte urbano. ¿Quiénes realizaron este estudio? Este estudio lo llevó a cabo una consultora de Buenos Aires, que se llama Latino Consul, pero básicamente solicitado por un programa de la Secretaría de Transporte de la Nación, que focalizó nueve áreas metropolitanas de la Nación, entre ellas posadas, para llevar a cabo estudios de estas características. El programa se llama Programa de Transporte Urbano de Áreas Metropolitanas de la Argentina, de Tuma. ¿Esto va a permitir, por ejemplo, establecer la implementación de la tarjeta SUBE, o conocer más o menos datos que permitan tomar esta decisión? En realidad, esto no tiene nada que ver con la tarjeta SUBE. Esto es algo que ya se está llevando a cabo hace prácticamente dos años, ¿no es cierto? Sí puede prever volúmenes de pasajeros dentro del área metropolitana. La tarjeta SUBE no tiene nada que ver con esto. De acuerdo a los últimos datos, ¿tienen datos estadísticos, no? Cerca de los volúmenes, el movimiento... Bueno, este estudio es el que ha hecho durante el año pasado. Esta consultora ha relevado todos los barrios de posadas, ha llevado a cabo más de dos mil y pico de encuestas, que son encuestas muy completas, en hogares, donde se le toma la movilidad, todos los viajes que han hecho durante ese día y durante la semana, todo el grupo familiar de ese hogar, ¿no es cierto? Esos hogares son tomados al azar, con muestreos estadísticos, ¿no es cierto? Para que sea lo más representativo de la zona. ¿Nos puede adelantar alguno de estos datos? Y bueno, esto va a ser publicado todo, se va a hacer un libro inclusive, que va a estar a disposición de las tres municipalidades y dentro de la subsecretaría de transporte, y va a ser publicado todo ahora. Yo no tengo los datos exactos todavía.